La Mesa Antioquia de la Salud Y calificó como un maquillaje la ley ordinaria que se discute en el Congreso Hasta diciembre tiene plazo la Corte Constitucional para respaldar o no la ley estatutaria aprobada en junio pasado en el Congreso Miles de colombianos estamos esperando que la Corte Constitucional tome la decisión de decir que la salud es un derecho fundamental Y de corregir algunas falencias Más orientado obviamente a satisfacer las necesidades de salud que a satisfacer el negocio de los agentes Ahora entró a discusión en el Congreso la ley ordinaria que según los hospitales convierte a Alfosiga en salud mía Al POS en mi plan y a las EPS en gestoras de salud Los principales reparos son primero que no es un cambio de fondo es más bien un maquillaje De hecho el título de la reforma es un rediseño, una redefinición La mesa antioquia de salud a la que también pertenece la personería reveló que en el presente año las tutelas han disminuido un 35% Gracias al trabajo conjunto entre las EPS y la personería de no vulnerar el derecho a la salud Y es que son muchas las inconformidades con la reforma ordinaria que se discute en el Congreso Escuchen esto, las facultades de medicina están muy molestas porque ahora los hospitales universitarios Pueden otorgar el título a especialistas Y ya no será en 5 años o más, sino en 2 años El capítulo séptimo de la ley ordinaria permite que los hospitales universitarios También otorguen título a los especialistas de la medicina Las universidades señalan que ahora esos especialistas no serán profesionales sino técnicos Simplemente vamos a entrar a aprobar hospitales por decreto que serán denominados hospitales universitarios Lo que hemos dicho igual que universidades de garaje de mala calidad en una mercantilización de la educación Y agregan que esa mercantilización se profundizará cuando algunas EPS puedan convertir sus clínicas en hospitales universitarios Uno no entiende cómo puede brindar una calidad en la formación cuando una organización como Sanitas Que hizo integración vertical y que hoy tiene 7 clínicas y que tiene facultad de medicina Ya también va a poder formar especialistas técnicos profesionales en sus clínicas Los académicos aseguran que entonces si se aprueba la norma Un especialista ya no requiere de 5 años para obtener un título sino 2 años Lo que pondría en riesgo la calidad del sistema Un especialista ya no requiere de medicina 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 Un especialista ya no requiere de medicina